El Teatro de la Escuela Latinoamericana de Medicina acogió este martes el acto de solidaridad con el pueblo de Siria, convocado por la Unión de Jóvenes Comunistas. En el encuentro, la integrante del Comité Central y primera secretaria del Comité Nacional de la UJC, Ailín Álvarez García, resaltó que el pueblo de Siria y los estudiantes de esa nación en Cuba no están solos, pues cuentan con la solidaridad del pueblo de la Mayor de las Antillas. La primera secretaria de la UJC acotó que Siria no solo enfrenta los embates de este fenómeno natural, también es víctima de casi 12 años de guerra y conoce los efectos de un bloqueo genocida impuesto por el gobierno de los Estados Unidos. Estamos seguros que el valiente pueblo sirio continuará resistiendo y vencerá, acotó Álvarez García. A la cita asistieron además el jefe del Departamento de Relaciones Internacionales del Comité Central del Partido, Juan Carlos Marzán y Gazán Obey, embajador de Siria en Cuba.